Las avellanas, beneficios y propiedades. Las avellanas, como sea, tienen un alto valor nutricional. Tienen un 16% de proteínas y un 62% de grasas mono y poliinsaturadas. Además, contienen significativos niveles de diamina, niacina y altos niveles de calcio, fósforo, agnesio y potasio. Las avellanas, como todos los vegetales, no tienen colesterol. Su proteína vegetal es de muy buena calidad, ya que contiene una elevada proporción de arginina. Este aminoácido es muy importante para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. La riqueza de su composición nutricional se complementa con fibra vegetal, vitaminas, sales minerales y oligoelementos. Su contenido en vitamina E es muy elevado, cual es perfecto para la piel, las uñas y el cabello. Son muy energéticas y aportan alrededor de 600 calorías cada 100 milagres. También aportan fibras y minerales, como el calcio, que son muy recomendables para fortalecer nuestro sistema óseo y combatir patologías con osteoporosis. La relación sodio-potasio que tiene la avellana es notablemente favorable al potasio, por lo que es ideal para controlar la hipertensión arterial. Las grasas de la avellana son insaturadas, con predominio del ácido oleico. Todo ello ayuda a mantener el colesterol controlado. Las avellanas, al tener una cantidad elevada de fibra, son idóneas para combatir el estómico. También son beneficiosas para prevenir la formación de cálculos reales. Las avellanas son uno de los frutos secos más deliciosos que existen. Son muy sencillas de incorporar en todo tipo de comida, ya sean dulces o saladas. Incluso por sí solas son deliciosas. Una de sus aplicaciones más extendidas es un gran chocolate, ya sea con crema o con ingrediente para botones.